Así actúa el extremismo contra el Perú Hemos sufrido una agresión que es producto de una conspiración O por sus intereses externos O por su ignorancia elemental Asesinados con ferocidad y salvajismo No hubo enfrentamientos, hubo asesinato A esto le llama diálogo el extremismo Estas personas no son ciudadanos de primera clase No va a quedar impune por muy nativos que sean Yo me siento culpable señor de la muerte de los policías Pero tengo la conciencia limpia como la tiene todo el gabinete Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad Acá hay un complot A la barbarie subversiva y sediciosa ¿Qué hace una vendedora de gas en el Congreso? El gobierno ha actuado como un gobierno democrático Esos son los nativos inocentes ¿Dónde está el Estado? Pero los extremistas por consigna internacional Quieren detener al Perú Quieren impedir que los peruanos se beneficien con el gas Y el petróleo de su subsuelo Unámonos contra el crimen Que la patria no pierda lo avanzado Porque es con esos sacrificios que se construye una patria sólida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!